Ahora vivo que las cosas están luchas Siempre lo que no está escrito Y en Romanos 4.17 Que hay que amar las cosas Como si están luchas Por él es el nombre de Jesús Y en Romanos 4.17 Ahora vivo que las cosas están luchas Siempre lo que no está escrito Y en Romanos 4.17 Que hay que amar las cosas Como si están luchas Y en Romanos 4.17 Y en Romanos 4.17 Y en Romanos 4.17 Y en Romanos 4.17